¿Qué tal mi gente? Bendiciones, Daniel Rodríguez de este lado, tu asesor y guía inmobiliario. Un grato placer es para mí poder estar frente a ustedes una vez más y estar compartiendo las incidencias del sector inmobiliario en República Dominicana y más de cerca los proyectos en los cuales estamos participando, guiando a muchos de ustedes que han confiado en nuestro trabajo para que le estemos orientando sobre los proyectos, las ubicaciones, las opciones de inversión y las noticias más recientes del sector inmobiliario en República Dominicana. Recientemente me he trasladado a lo que es Santo Domingo Norte. Allí tenemos diversos proyectos de inversión, de apartamentos que se desarrollan en esa zona, específicamente a lo que es la altura de la avenida Jacobo Masluta. Ahí tenemos diversos proyectos residenciales y hoy queremos compartirles algunas novedades que también ya son noticias viejas, pero que cabe resaltar en este video para conocimiento de muchos de ustedes que es probable que de mi comunidad o mis seguidores tal vez no estén enterados. ¿De acuerdo? Quiero referirme a lo que fue la inauguración del centro comercial Colina Centro, el más grande de Santo Domingo Norte, un espacio comercial que se ha aperturado para brindar diversos servicios a toda la zona de Santo Domingo Norte en la altura de lo que es la avenida Jacobo Masluta. Diversos empresarios, desarrolladores de inmuebles se han movilizado hacia esas ubicaciones de Santo Domingo Norte para estar desarrollando proyectos habitacionales que le permitan a las familias dominicanas, a extranjeros, a quienes estén interesados a invertir en el país en inmuebles, pues puedan hacerlo a través de ellos en sus diferentes ofertas inmobiliarias que se desarrollan en la zona. Entonces, aquí tengo una noticia que, lógicamente, ya hace un tiempo que pasó, pero no pierde importancia y no pierde el valor que tiene la misma. Se inauguró lo que fue la primera etapa, como ya les hemos dicho, del residencial, perdón, del centro comercial Colina Centro, en Santo Domingo Norte. El presidente Luis Abinader, junto a parte de su gabinete y empresarios de la zona, políticos de la zona, pues se dieron cita el 25 de septiembre pasado a la inauguración de este mall comercial aquí en Santo Domingo Norte. Entonces, la noticia de la revista Mercado, en este caso estamos en su versión digital, resalta y dice que Santo Domingo Norte ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas dos décadas. Ahora, junto al dinamismo de la construcción de viviendas familiares, incluyendo novedosos complejos residenciales de alto nivel y vías de tránsito que conectan con diferentes áreas del Gran Santo Domingo, se suma la apertura de Colina Centro, el primer centro comercial en su categoría en el municipio de Santo Domingo Norte. Entonces, allí estuvo el presidente, mi gente, inaugurando esta obra magnífica grande para los residentes de Santo Domingo Norte. Está ubicado en lo que es la avenida Jacobo Magluta y contará con un espacio, obtiene un espacio de unos 58 mil metros cuadrados, ¿verdad?, donde está este desarrollo y cuenta con más de 75 establecimientos comerciales y generará más de 400 empleos directos. Ya empezó porque muchas oficinas de las que allí, ¿verdad?, pues ya tenían locales comerciales adquiridos, pues ya estaban brindando servicio, ¿de acuerdo? El proyecto fue ideado hace unos seis años, ya hoy es una realidad, como un espacio para facilitar el desenvolvimiento de los residentes de esa zona, de modo que encuentren en un mismo lugar los bienes y servicios que suplan sus necesidades cotidianas sin tener que trasladarse lejos para conseguir lo que desean. Así lo explicó Raúl Bicek durante el acto inaugural. Entonces, mi gente, aquí, próximo a este centro comercial llamado Colina Centro, tenemos varios desarrollos de apartamentos que se ubican, ¿verdad?, colindantes en la periferia a este centro comercial, brindándole, ¿verdad?, este beneficio a todas aquellas personas que desean adquirir inmuebles en esa zona. Bueno, aquí tengo en el back panel, mi gente, el proyecto de apartamentos llamado Paseo del Arroyo 2, un proyecto que cuenta con dos tipos de apartamentos, uno de 90 metros y otro de 87 metros cuadrados. La distribución en ambos es similar, lo que varía es el tamaño entre uno y otro, y Paseo del Arroyo 2 se encuentra a unos cinco minutos, ¿verdad?, de donde está Colina Centro, dos minutos de lo que es la avenida Jacobo Masluta, porque está prácticamente con la calle principal que va hacia el proyecto, conecta directamente con la avenida Jacobo. Y al frente de esa misma calle, ¿verdad?, de Paseo del Arroyo, se encuentra lo que es el hipermercado Olé. Por tanto, usted está bastante cerca de los diferentes servicios que pudieran necesitar en la zona para poder vivir tranquilamente en esa ubicación. Entonces, aquí tengo un back panel, como les dije, un proyecto que va con unidades que van desde 4.400.000 pesos, ¿verdad?, hasta 4.900.000 pesos, residencial de tres habitaciones, apartamentos de tres habitaciones. Este proyecto incluye lo que es el bono primera vivienda, por tanto, si usted es dominicano y está interesado en aplicar para este bono y comprar una de estas unidades, pues puede hacerlo y con gusto le estaré brindando el soporte y la ayuda que usted requiere para que pueda dar o salir al camino con lo que es el bono primera vivienda, que ronda un 8%, un 10% del valor de la unidad que usted elige, que cumple con el requisito de bono vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo la tipología, vamos a pasarla brevemente, 90 metros, unidades que van desde 4.475.000 pesos, tres habitaciones con su closet, habitación principal con baño, dos baños totales, cocina, área de lavado, comedor, desayunador, sala, ¿verdad?, parqueo, balcón y terraza para los que tienen cuarto nivel, terrazas privadas. Aquí tengo la distribución de estos apartamentos, tengo aquí un apartamento de un lado y otro apartamento del otro, entonces nos enfocamos y entramos a la unidad, aquí está el área de cocina, área de lavado, aquí tenemos lo que es el área de desayunador, comedor, la sala y el balcón. Entonces, de este lado está distribuido lo que son las habitaciones secundarias con su baño común, aquí hay un closet de ropa blanca, estos son los closets de las habitaciones secundarias y aquí tenemos la habitación principal con lo que es su walking closet, su baño interior y lógicamente, pues el área de la cama de la habitación principal. Entonces, de igual manera, la distribución de los apartamentos de 87 metros es similar a la anterior, lo que varía es el tamaño del apartamento que tiene 87 metros. Por tanto, vamos a evitarnos tener que hablar de la distribución del mismo ya que es similar. En todo caso, les estaré dejando a ustedes en la descripción de este video un enlace para que puedan ustedes conectar con más detalles sobre este proyecto. Proyecto cerrado, acceso controlado, piscina, preinstalación de aires acondicionados, tendrá cancha de baloncesto o ya la tiene prácticamente, salón de eventos, área de juego para niños y como comentamos, terraza para los adquirientes del cuarto nivel. Entonces, si usted desea una unidad de las que tenemos en este proyecto que tenemos lista al momento, unas cuatro apartamentos listos para entrega y unidades con entrega para el año 2023, tenemos para abril, tenemos para mayo y tenemos para diciembre del 2023. Por tanto, si usted quiere una unidad en plano en este proyecto para que les sea entregado en ese tiempo, abril, mayo o diciembre del 2023, usted se pone en contacto conmigo y le hacemos un plan de pago para una de esas unidades de las que nos quedan disponibles. Entonces, usted va a estar cerca, como ya le dije, a lo que es el mercado Lé, el metro, el teleférico, parque Mirador Norte, Corina Centro, Aeropuerto La Isabela, ¿verdad? que usted va a estar a unos 17 o 15 minutos del Aeropuerto Internacional La Isabela o Joaquín Balaguer. Entonces, ¿cómo usted se vincula con una de estas unidades? ¿Cómo usted la adquiere? Usted reserva en una de estas unidades con nuestra alianza con 175 mil pesos. Con eso usted reserva la unidad. Va a pagar lo inicial. Si está listo el apartamento, pues debe pagarlo de inmediato. Ese es el plan de pago para lo que está listo. ¿De acuerdo? Y la parte restante, el 80%, usted lo va a pagar con un financiamiento hipotecario. Por tanto, es necesario que usted se precalifique con el banco para que evalúe su crédito y vea si usted aplica para un financiamiento de lo que necesite, ¿verdad? Para completar el pago de uno de estos apartamentos que están listos. Entonces, el 80% sería de esa forma. Aquí tenemos, mi gente, la disponibilidad. También se la voy a mostrar. Paseo del Arroyo 2. Mire aquí, apartamento listo, listo para entrega. Este es un cuarto piso, 4.9. Este es un primer piso, 4.6. Este otro cuarto piso, listo para entrega también, 4.9. Aquí tengo otra unidad de 90 metros, listo para entrega, de tercer piso, 4.475.000 pesos. Y ya estas que están aquí, usted ve que tiene fecha para diciembre del 23. Todas esas que están ahí, bueno, aquí tengo para mayo del 23, mayo del 23, diciembre del 23, diciembre del 23, y abril del 23. Depende de la que usted elija. Entonces, según esta disponibilidad, usted quiere una unidad, usted quiere una unidad, ¿verdad? De esto que tenemos en Paseo del Arroyo, pues le podemos ayudar con la forma de pago, ¿verdad? Planteándole cómo serían las cuotas para una de esas unidades, según el tiempo de entrega que está establecido en este listado. Así que mi gente, ha sido más que un placer para mí estar una vez más ante ustedes, invitándole a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para que sigan enterándose, ¿verdad? De todos los proyectos que tenemos en diferentes zonas de la República Dominicana, y así aprovechar las inversiones inmobiliarias en nuestro país. Que Dios les bendiga, y hasta un próximo video. ¡Gracias!